Está circulando por las redes sociales un video donde se ve a Bad Bunny caminando en un aeropuerto acompañado de su equipo de seguridad. Esto mientras una mujer le persigue pidiendo insistentemente una foto. Bad Bunny continúa su camino sin ni siquiera mirar atrás. Tal parece que este video fue filmado en México, país donde se encuentra al artista actualmente haciendo un tour. Estuvo también recientemente en los medios concediendo entrevistas. Pienso en el significado porque desde que se empezó a hablar del trap y empezó a tomar popularidad hay 15.000 personas dando versiones distintas. Pues yo dejo que cada cual tenga su visión del trap. Que quiera decir lo que quiera decir. Lo que tú quieras, si tú crees que el trap es una enchilada, puedes decirlo. Yo no sé qué es el trap. Yo hago música y yo sé que yo vine con mi propio flow, mi propio estilo. Pero en realidad el trap es una música que se origina en los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Es de artistas afroamericanos. Pero ya ha tomado otro giro. Ya hay muchas fusiones obviamente. Ya hay muchos artistas. El género se ha convertido, yo diría que top mundial. No latino, sino mundial. Porque todos los artistas están haciendo colaboraciones con artistas del género norteamericano. De trap, de rap, hip hop. Cada cual le da el significado que quiera. Para mí la música no tiene divisiones. Yo creo que eso es lo que me ha hecho funcionar. Que yo hago la música a mi estilo. No estoy mirando a quien hace trap y decir. Ah, eso es trap. Ah, pues vamos a hacer eso. Como que no, tomamos lo que haya que tomar y lo hacemos de nuestra manera. Por otro lado, el Mairi vuelve con sus famosas historias, luego de casi un mes de haberlas dejado, alegadamente por recomendaciones de su equipo de trabajo. Comida. Estamos de vuelta. ¿Verdad? Esta mañana va a enfeitear porque dije, diablo, da forma lindo para las nachas. Tengo una portada y de cuatro para cojones. ¿Cómo se le dice un padre que compra comida y no te trae? ¿Cómo se le dice? De acuerdo. Que no te pregunta. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice un? ¿Cómo estamos hoy? Ahí yo estaba en Canadá y en el aeropuerto vi este ya que está súper igual a la gran puta. ¿Tú sabes? Mis correditas, pues las tengo todas. Tienes que mamar. Estamos con esas once feas ahí. Ah, me llamo. Durante. Es la muñeca rolete de 70 mil en prenda. ¿60 mil? Oye. ¿Y sus mujeres? ¿Cómo están? Oye, cabrón, esto es sencillo. Si a ti te molesta que yo sea el rey de reyes, pues no me siga. Pero no me está comentando, hijo de la gran puta. A mí mi corazón y mi conciencia me dicen que yo soy superior a todos ustedes. Oye, yo quiero informarles que nosotros vamos a hacer una versión de Me Compré un Full Dove. Y voy a escabronar a todo el mundo. Y finalizamos con John Zeta que publicó esta historia acusando a alguien, no se sabe a quién, de no querer verlo progresar. Y luego me enteró de cosas y en la entrevista. Ayer me hicieron una pregunta que yo no sabía nada. Esto ha sido todo, pero ahora les pregunto. ¿A quién creen que se refiere John en su historia? ¿Y qué opinan sobre esta actitud de Bad Bunny? Déjame en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales, email y número de contacto. No siendo más, muchas gracias por tu atención, nos vemos la próxima.